Aquí tenemos una bonita imagen del Moncayo, hoy viernes 17 de abril, viernes santo, no, 18 de abril, creo. Hace un día caluroso, pero la cordillera del Moncayo conserva la nieve en su cara norte, espectacular imagen. Aquí estamos viendo una panorámica que no solemos ver mucho desde el tejado de la iglesia de Cadreta, la parroquia de San Miguel. Allá al fondo vemos el Moncayo, que hoy está especialmente bonito. Se ve muy despejado y con nieve. Allá al frente vemos una torre, la torre del reloj por detrás. Aquí estamos en la zona de las campanas. Ahí Pablo está preparándose para subir arriba y ahora veremos si soy valiente o no. Sí, aquí sí. Puedes saltar toda la torre. Me lo estoy pensando. Ya cabrón por ese agujero, Pablo. Sí, sí. Es una persona. Mucha mierda de paloma ahí. Dios, caspita, caspita. Caspita, caspita, que para subir por ahí. Aquí hay que sacar la cámara. Se ven los campos. Bueno, pues aquí estamos viendo la campana pequeña. ¿Todo qué? Este es el motor. Son los motores que les hacen funcionar. Ahí está sonando. Vamos a despistar a todo el pueblo de abajo. Lo que se ha muerto ha enseñado, pues vamos a tocar en su menor. Bueno, pues aquí tenemos una perspectiva desde un ventanuco. La valentía no es uno de nuestros rasgos. Y aquí nos hemos quedado. De aquí no pasamos. Aquí estamos viendo el paseo. ¿De Doña Inés? El paseo de Doña Inés. Bonito. Bueno, en vista que la subida a la torre ha sido un poco... Un poco fracaso. Pensabas que estaba más, ¿eh? Estaba más accesible, pero está completo. Pues volvemos a tomar otra imagen. Aquí donde la habíamos dejado. Y aquí vemos el tejado de la iglesia con forma de cruz. Esa había aquí murciélagos. En la torre. Eso a congojaría más, si subías... Sí, antes más, sí, de moraguño. Además, esos te muerden. Revolteábamos. Son rotas con alas. Entonces, desde aquí vemos la parte trasera de la casa de la Presen y el centro cívico al fondo. Y tú casas a los pinos, allá abajo. Así es verdad, sí. Donde los pinos, eso es mi terraza. Aquí vemos las casicas de la calle del río. Esto que estamos viendo aquí, queridos telespectadores, es el sistema que mueve las agujas del reloj de la torre de la iglesia. La maquinaria que ahora es digital, que la controla el cuadro que les vamos a mostrar enseguida. Pero esta con torcigo de aquí es lo que mueve el minutero y el reloj de la aguja de obra de las agujas del reloj de la torre de la iglesia. Aquí, no sé si van a poder apreciar... La punta más hacia abajo, que si no se ve mucho, eso es. La maquinaria antigua del reloj. Que todo reloj que ha venido a esta iglesia está deseoso de llevárselo. Pero lo vamos a conservar en Caderita y lo ponemos próximamente en la iglesia para hacerle un pequeño museo de homenaje a la maquinaria de engranajes y piñones que movían el reloj de esta iglesia de San Miguel. Lo podemos ver ahí y un día, que tengamos más luz, le mostraremos las poleas que activaban esta maquinaria. Es más pequeño tiempo. Y va con tardo de tiempo y ya vemos que va una hora pequeña, va dando una vuelta a esta. Cuando esta ha dado una vuelta completa, esta ha pasado una hora. Esta es la de la hora, la del minuto, y esta pequeña es la del segundo. Esto iba así, en este sentido. Ahora mismo está la maquinaria bloqueada, no sé si se podrá ver, y ahí este engranaje es el que iba a las agujas, a este engranaje que me gusta desde aquí. Uy, cuidado, cuidado. Caspita. Ya está, ya tiene cuerda al reloj. ¿Qué rato de cuerda? Y esta es la maquinaria la que mueve ya las agujas del reloj y va aquí. O sea, que antes tenía que subir a alguien a darle cuerda con cierta frecuencia de la polea, sí. Ah, o le daban de abajo con una cuerda. De abajo, de abajo. Ah, como las campanas. Sí, una cuerda, ya activaba el péndulo, como los relojes de casa. Sí. Los ponían una vez al mes o lo que duraría. Pues lo mismo sistema. Un día traemos a un relojero, si viene y lo cogemos, se los explique. Y este es el reloj automático de la torre, de la iglesia. El que está funcionando. El que está funcionando actualmente. Veamos la hora, el día. ¿Qué son? A las 12.52 del día 18 de mayo. No, de abril, perdón. 18 de abril y de abril 14. Entonces el número ya lo han visto que es original, la torre. Y ahora lo vamos a subir con la mirada. Ahora, además, si Pablo es valiente. Voy a decir, bajar los péndulos, las hielgas, que no se vean. Está pasando de grasa. Los péndulos que aquí van. Estas hielgas que llegan aquí, son las que, una y dos que bajan por ahí, son los péndulos, que bajan a través del interior de la torre, para hacer menear la maquinaria del reloj. Y si esto les parece oscuro, más oscuro estaba la escalera cuando hemos subido, como boca del lobo. No se veía nada, totalmente oscuras. Pues aquí Pablo se está preparando. Si la hierro está de madera, no hace nada. Es la de madera. Bueno, Pablo, compórtate, que no quiero grabar aquí un vídeo de caídas, ¿eh? Oh, señores respetadores, la mierda nos invade aquí. Pero no te he puesto ni idea de cómo está esto, ¿eh? ¿Una montaña? Pues si tienes valentía, ahora lo grabarás. Yo desde luego tengo claro que no voy a subir. No. Si quieres sube del todo, pásate al otro lado y entonces te doy la cámara. ¿Subo? Si quieres, vamos, yo no te obligo, ¿eh? Esto es voluntario, voluntario. Si pasa cualquier cosa, yo no te he obligado. Un momento que aparte de que va a la fuego. Sintiendo el peligro. Va a dar a la una. Me parece que solo es una campanada. Si llegas a las doce, les aseguro a ustedes de que no me he quedado aquí sordo. Hemos cogido buena hora. Pase, pase. Sube, asómate un poco, sin miedo, que no pasaba. Sin miedo. La puedo asomar, pero con mucho, mucho miedo. Miedo no, pánico. Oh, tía. ¿Eh? Ha hablado una. Pues que pronto. Este, Pablo. Toma, ahí tienes la cámara. Mira cómo estás, mira, eh. Montaña de mierda. Ahí. Se está grabando, eh. Cuida, cuida. Ahí vamos a Miguel Ángel. Aquí. Aquí tenemos la trampilla que accede a esta magnífica torre. Muevenla despacito, eh. Aquí tenemos la campana del reloj. La que ustedes oyen las horas de nuestro reloj de la torre de la iglesia. Y el que le hace activar es este martillo. Cuidado que hay pinchos de esos de las palomas, eh. Ya son las dos. Como pueden ver, está soportada por dos vigas de hierro a los ventanales de la torre. Y este es el motor antiguo que accedía al movimiento. El antiguo... El motor antiguo. El que hacen ahora es ese de ahí. Ese que estamos viendo aquí. Y esta es la campana. Que no tiene fecha en este caso. Solo tiene una cruz. Ahí podemos ver. Un montón de estrellas. Algún significado tendrá. Y les voy a mostrar. Aquí vemos el altavoz. Que suena el de la torre. Y las antenas del sistema wifi. El suelo les voy a mostrar un poco la... La gran cantidad. Despacito. Como no es despacito. De las palomas que... Que sean los medios que pone el ayuntamiento. Y el cura con las mallas protectoras para que no entren. A pesar de eso, siguen entrando. Por algún agujero. Les voy a mostrar un poquito la plaza tal y como se ve. Desde este ventanal de la torre del reloj. De la iglesia. Ahí vemos el pozo del agua. Y las casas. Por aquí vemos esta otra parte que ha grabado mi granje también. De la torre. En la calle del río. Una bonita perspectiva con el campo al fondo. Les voy a mostrar. No se me maré, señores espectadores. Les voy a mostrar parte del paseo de la lláñez. Desde el otro campo. Los últimos pozos del agua. Y por esta parte. Si puedo. Ten cuidado. Les voy a mostrar. Hasta el polígono de Carrita que se nos veía al fondo. Y las casas colinantes a la iglesia de Carrita. Parte del parque San Antón. Y los pisos del paseo. Bueno. Y con esta imagen. De la torre del campanario. Vamos a poner. Junto. Si te esperas un minuto. O irás a la campana. Y final. Luego nos quedamos sordos. ¿Queda un minuto? ¿Vale el reloj? Pues vamos a ver cómo acciona el mecanismo de la campana. Nos taparemos un poco los oídos. Por si acaso. ¿Cuánto queda, Miguel Ángel? 32 segundos. Bueno, señores espectadores. A la una del mediodía. De este día de hoy. Vamos a ver cómo acciona. El mecanismo de la campana. El mecanismo de la campana. ¿Qué es la hora? ¿Qué es la hora? No suena. Ahí se ha oído el ruedito. Pero yo no he oído la campana. No suena las horas. Pues señores espectadores, le vamos a dar manualmente al reloj de la una. Son la una, las doce en Canarias. Bueno, Pablo, ¿de qué don ahora te subes a traer? Desde aquí con esta imagen de la campana del reloj, nos despedimos de todos ustedes, deseando que os haya gustado este reportaje en Miguel Ángel, en ambas torres de la iglesia de Calderita. Nada más. Nada más. Bueno, aquí estamos viendo la torre del reloj desde la parte del coro, por decir así, en la altura del coro. Es de su base. Esta torre de ladrillo caravista. Y aquí pues está, por mucho que se ponen sistemas de defensa de las palomas para que no se posen, pues al final se posan y se van manchando todo esto. Entonces aquí este pequeño patio. ¿Esos son los parrallos? Los ojos. Vamos a la sierra, toma tierra. Aquí estamos viendo la plaza, en este día soleado. Entonces aquí una perspectiva desde el frente, viendo la torre del reloj. La verdad que está bien alto, ya con goja, subir hasta allá arriba. Aquí vemos otra perspectiva con las dos torres. Gracias por ver el video.